Deportividad, justo lo que le falta a la comunidad de Minecraft más tóxica. El PvP siempre ha sido una de las ramas más tóxicas de Minecraft, en comparación con la comunidad de Redstone, Mapmaking, Modding o de cualquier otra, tanto hispanohablante como anglosajona. La comunidad de PvP es exageradamente repelente, pero tú puedes hacer la diferencia. Es sencillo. Para ser mejor jugador de PvP que el 99% restante, solo necesitas hacer uso de la deportividad. Si buscamos definición de esta palabra, nos encontraremos con lo siguiente. Comportamiento adecuado a las normas de corrección en la práctica de un deporte. Si consideramos jugar a videojuegos un deporte, lo tenemos. ¿Ignora a otros jugadores tóxicos? ¿Te han insultado? ¿Te han llamado hacker? ¿Te han humillado? No pasa nada. Usa los músculos de tu cara y sonríe de forma diabólica. Tan solo presiona la tecla F2 y si juegas en una versión reciente, podrás clicar en el chat y te llevará a la carpeta donde tu imagen se ha guardado. Ahora tienes una prueba de una ofensa o de un tramposo. Tu siguiente misión es encontrar el foro o zona de reportes del servidor y crear un post o un ticket. Una vez lo tengas, tan solo has de esperar a que se haga justicia. En el hipotético caso en el que no consigas resolver la situación y hayas hecho un buen reporte, algo va mal. Puede ser tu criterio o el servidor. Si tu criterio ha sido el adecuado y el jugador merecía una sanción, el servidor está cometiendo algún error y no merecerá tu tiempo. Pero tal vez tu criterio no haya sido el acertado. En ese caso, has de saber que hacer jacuzaciones sin motivo aparente también es motivo de sanción. Se trata de ser un jugador ejemplar, hay que saber perder. Es muy probable que tú y yo no seamos los mejores jugadores del mundo. Tampoco hace falta reportar constantemente cada cosa que te suceda, solo las más graves o las que creas que realmente merecen una sanción. Y es importante que mantengas la calma. No escribir en el chat en cualquier momento. Y sobre todo, no poner cosas como EZ, noob, hacker, etc. Aunque tu volente sea un hacker o tu compañero un novato. Hay algo importante que debes tener en mente. Desde que ha empezado el vídeo, unas 9 personas acaban de comprar Minecraft Java por primera vez. Y algunas jugarán hoy PvP por primera vez. Puede que una sea tu próximo compañero de equipo. ¿Te gustaría que te tratasen mal? Sé mejor que el resto de jugadores y sé deportivo. Ganarás mucho más. Si te ha gustado este tipo de vídeos, por favor, apóyalo con un voto positivo. Y si tienes algún colega que es un poco tóxico en la comunidad de PvP, pásale este vídeo. Tal vez entre en razón y mejore su comportamiento. Así, la comunidad de Minecraft será mucho mejor y todos podremos mejorar como jugadores. ¡Suscríbete al canal!